Copa América de Ecuador, gol de Monzón y gol de Del Solar. Yo siento que la diferencia entre Perú y Paraguay es muy, muy mínima. Jogó lísticamente. Sí, yo creo que hoy, por más que Perú esté abajo de la tabla, me parece que no hay una diferencia marcada. Daría mucho trigo, arañita, arañita. Este fue para la eliminatoria para Estados Unidos, ¿no? El 5 de septiembre del 93. Alfredo Mendoza, este Mendoza era muy buen jugador. Luego aparece Camello, esto fue en el año 93. Pase de Marco Valencia, bloque adelantado de Jorge Soto, rompe la línea y pasa de la derecha, se mete al medio y vence a un portero... A un portero, este, mítico, ¿no? A José Luis, pero va a llegar a la empatia de Paraguay. Claro, a partir de esto le preguntaron a Chilabert cuando llegó después, ¿no? Si conocía a Jorge Soto, dijo, no, no lo conozco. Y le metieron un pollazo en la cara al pueblo. Claro, esa vez que llegó a la empatia. Con Cristal también le hizo un gol. Ah, claro. A ver, esto me parece que es en el Estadio Nacional también, ¿no? 1997 y otra vez, ¿cómo no lo va a conocer? Si a cada rato le metía a Jolmes. Ahí está. Es una forma de bajarlo. De bajarlo. Este partido ya... Pero a mí era muy especial Chilabert, ¿no? Este partido con Paraguay en que cerraba la eliminatoria en 97. Así es. Y que, bueno, se esperaba que Chile con Bolivia pueda trasladar en Santiago. No pasó. Perú ganó su partido con Paraguay, pero no le alcanzó. No le alcanzó. Aquí se presenta Zúñiga. Puede lucir su fútbol Zúñiga. El envío de Zúñiga. Tiro de Espíritu. ¡Oy! ¡Qué mal ahí, Chilabert! ¡Nenzo Tapia! ¡Ah, no, Nenzo Tapia! ¡Qué hablo! ¡Chila regresa! ¡Chila regresa! ¡Regresa, hermano! Parece Choro. Penal. El hombre del castelo. A ver. Palo para el envío. Va Perú y yo el Solano. Y ahí está. La publicidad para la afeitadora. Y el show. Y el show. Y Palacio saca... Y saca su segundo recurso. Te amo, Perú. Te vendieron como pan caliente esos polos. Ese polo hasta ahora. ¡Mira! Hasta ahora. Hasta ahora ganando ya 5 veces más que Solano con el polo. Sí, Palazo. No le pagan ni un mango de licencia. Palazo, Jorge. Y la marra celebraron este gol. La plancha, ¿no? Eso, la plancha. La bola sale por... El show. 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 Vamos a ver. Lo vamos a ver. Con entusiasmo. Está difícil. Está difícil. Ya no se puede adelantar lo que pueden ser los partidos. Una vez pasada delante ya. Después de lo que le pasaste. Te hiciste mal humor, Ramón. Te hiciste mal humor. Decías que le íbamos a ganar a Bolívar. Ramón, por la mesa que le ganamos. Abel Lobatón y ahí está Sergio Marcarrián, el técnico de Pará. Miserable. Tres, tres. Llegaría el tanto de Virgilio Ferreira. Después llegaría el turno para Juan Pajuelo. Uribe dirigía este equipo. Argentina no quiso ir. No, esa fue la Copa América del 2001 en Colombia. ¿Te acuerdas que no quiso ir a Argentina? No importa. Por miedo, por miedo el tema de la inseguridad. De cabeza. De Virgilio Ferreira. Este es Julio Exxon, ¿no? Y este es Chemo del Solar. ¡Golazo! ¿Quién le rebotó, ah? Pega, pega. No, si pega en alguien, pega en alguien. Yo creo que... Claro, ves, se le va, ¿no? Se le va. Pero a Chemo le pega muy bien en media distancia. Claro, le pega muy bien. El mono Tabarelli, ¿no? Buena suba del Chemo. Y cuando... ¡No, no! Pues hombre, que yo no he hecho nada. ¡Hombre! ¡Hostias, hostias! ¡Hombre! Y está el doctor fumando, ¿eh? Atrás. Eso ya no se ve, ¿ah? Y nos empatan sobre la hora. Minuto... Minuto 92. Pero igual... Igual Perú clasificado a la siguiente ronda. Y Uribe le dio como 3, 4 días libres a los jugadores. No, esa noche le dio a Uribe. Bueno, y este fue para el Mundial de Alemania. Esta fue una victoria resonante de Perú. El debut para el Mundial de Alemania 2006. El partido se jugó el 6 de septiembre del 2003. Carlos Mamarra. Sí. Colorado, que bien... Que bien se le va. Cuando cada pelota aérea de Paraguay era medio gol. Y acá... Con cualquier cancha y con cualquier rival. Y se agarra ahí Solano. ¡Gol! Un par de días antes del partido, los medios de comunicación encontraron a Solano y a Rebozo en una reunión no tan apropiada. Y bueno, estuvieron en el partido igual. Ah, sí. ¿No? Estuvieron en el partido igual. Ay, el pase de Solano es soberbo. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y este sí. El otro era, pero... Eh, ves, que era Musaín Bola. Tiene la característica de Mendoza, ¿no? Y Cava y... No, no Cava. No había forma. 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 Ahí, mire, mire, mire el paraguayo. Y no la... La quiso meter como... Bueno. Así la quiso meter después contra Ecuador y no le dio. Ahora Hidalgo. Ahí entra la foquita. La foquita. Lleva la pelota. Martín Hidalgo. Jefferson Parfán. Cuidado. Bonita la jugada. Le saludo muy buena. Jefferson. Listo. Sigue, sigue, sigue. Pizarro. Soto. Soto con Paraguay. Lindo pase de Pizarro, ¿no? Qué bien se metió este Soto, ¿eh? No le pesa la camiseta de la selección al jugador de Alianza. Se va a Perú. Juan José Cayo Oregario para... Ya se va a Perú. Otro pase de Pizarro. Ahí, Jefferson Parfán. ¡Cuidado! ¡Jefri! ¡Uy! Cuatro, uno. Ya estamos en el Mundial, ya hermano. Anda comprando los pasajes. Era la fecha número uno. Ay, yo me quedé pasé bien. Yo espero que el equipo despierta el jueves, que tenga algo que mostrarnos. Vamos a que se acabe esa noche maldita de 28 partidos. En realidad, tiene que haber una... Yo creo que Paraguay... Y que regrese Autori. Y yo creo que Paraguay... Para este partido. Yo creo que Paraguay tendríamos que rendir. Tendríamos que rendir. Aquí estuvimos en ese partido. En un momento. Todos en un momento. Ese partido terminó 1-1. Te estás jugando con intensidad y te estás jugando bien. Entonces es el momento, creo. Físicamente somos diferentes. ¡Eh, Paraguay otra vez! Con la arma que siempre lo... Algo falta cuando jugamos de visitante. Nos cuesta. Creo que lo que lo estamos haciendo un poco mejor. Carlos Humberto Paredes marcaba para visitar Paraguay. El visitante nos apretan fuerte arriba y no salimos del pressing. Y nos pesa más la pelota, la perdemos más rápido. Por ahí pasa un poco el tiempo. Luchar más la pelota, no perderla. Tenerla más. O sea, yo la tengo, no me la puedes quitar. Los que tú dices, Perci, de verdad, los que más saben son los que aparecen en esos horarios en la noche de la cancha haciendo de la subida. Bueno, acá penal contra Paolo Guerrero de Justo Villar. Y otra vez, Norberto Solano. Qué bien pateado. No, Solano salió. Qué bien pateado. La pelota iba él donde él decidió. Nunca perdí un penal. Me parece que no, me parece que alguno de repente. No, con Perú no me acuerdo. Con Perú no me acuerdo. Con Perú no. Cristal Luz creo que sí falló. Bueno, y después este duelo en el Monumental en el que, de verdad, nos pasaron un... Ah, no, el equipo Martino nos pasó por el seguidor. Pero no ganó para él. No ganó para él. Porque nos dio a Nara. Nos dio a Nara. Tuvo las más claras oportunidades de gol. Nos metió un pressing tremendo. Creo que era una selección paraguaya muy buena también. Sí, lo último que recuerdo de Paraguaya grande fue esto. Este eliminatorio. Para Sudáfrica. Es Acaciete. Acaciete. Pues hombre, que tomo el chable y me voy también. Ah, esto puede ser gol de Loco Vargas. ¡Pim! ¡Palo! Debe pegar, Loco. Esa fue la única que tuvo Perú en todo el partido. De verdad, de verdad. Sí, de verdad. Qué buena. La espalda, ¿no? La agarra muy bien. Solano, el pase que mete también, ¿no? La pescó, Perú. En el mejor momento, Vargas, su disparo a media distancia, era peligrosísimo. Y Vargas todavía sin club, ¿no? Claro. Y en esta, y en esta. Y en el chón, ¿no? Sí. Y en la uva. Me encanta. Bueno, pero Paraguay acaba de perder ahora a Lescano, ¿eh? Paraguay sigue sumando ausencia. O sea, que tiene papá de los fitufos, ¿no? ¡Oh, gol! Nada. Ese día nos salvamos de milagros. ¡Tata, mano! No lo crees. ¡Tata, ta, ta! Pero lo llevó, lo llevó al Mundial. A ver. ¿Otra más? ¡No, no, no! Todo anulado, todo anulado. ¡Pero qué hecho yo! Parece decir. El delantero... No había Opsay, ¿no? No, falta el de cobro. No, no cobro, no cobro Opsay, tampoco. ¡Siga, siga! No sé quién eres mi... ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Gol! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Solamente, uf! ¡Se le choca al compañero! ¡Uf! ¡Un saludo para Gino Bonacchia! ¡Uf! ¡Solamente, uf! Esta es la de... ...el año pasado, ¿no? Linda, esa kayaka. Está linda la hora también, ¿no? No, 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 no. Este es el año pasado, perdón. ¡No! El miniatura. ¿Este es el miniatura anterior? No, para Brasil, 2014. ¡Claro! ¡Ca ganamos 2-0! A menos que haya habido un Mundial en Alemania en 2014. ¡O el director técnico! Tal vez... Tal vez era de voley. ...el grande, ¿no? El grande, ¿no? Mira. Acá... ...jugó bien Pizarro, jugó bien Guerrero. Finalmente, Paolo Guerrero... ...lo incursionara aquí. Remate. Y ahí estaba... ¿Qué granjero de... ...el panorama? Mira. Justo Villar en la que... Sí, justo Villar en la que... ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Arrancando el segundo tiempo. ¡Ah! ¡Ya no Correa! ¡Ya no Correa! Ahí fue cuando Gonzalo bautizó los 4 Fantásticos. Ya no Correa. La F.E. 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 Llegaron todos el mismo día. Estaban en el aeropuerto a los 4. Y sin no Correa esa frase. ¿Tú eres el creador? Yo soy el culpable que no hayamos... El culpable. El culpable. Exactamente. Casi tanto como marcarían. Como le dicen los 4 Fantásticos ya. Perú un desastre. Miserable. Miserable, miserable. Un miserable sido yo. Pero esa vez Perú ganó un partido con total solvencia. Pero qué bien jugó ese día Perú. Y en este gol de Guerrero. La última vez que fue el partido de vuelta de esta, de esta eliminatoria, Perú pierde tontamente en Asunción. ¿Se acuerdan? ¿No es que tontamente? Que no, Paraguay. Estuvieron joreando hermano. Ya, ya, ya. Que fue de mí el defensor del Chaco. Bueno, bueno, está bien. Lo dejó libre el papá para marcariar. Está bien, está bien. Pero un partido que había que ganar. Ese era el Asunción. Y se perdió la ganación. Claro. Mientras los peruanos en Bolivia, en Cusco, hacían la adaptación. Ahí en la Copa América. Que en Venezuela. Y después, el anterior a ese también es una victoria paraguaya. 1 a 0 también. En Paraguay los partidos en Asunción suelen ser del local, pero ajustados. Claro. La tendencia, ¿no? Sí, sí. Yo creo que no tenía que cambiar. Le cuesta. Pero ese día nos pasaron. Se han disfrutado. Contra que el equipo... En la última eliminatoria... No, no nos pasaron por encima. En la última eliminatoria nos pasaron por encima. Nos ganamos solos ese día. Pero individualmente. Nos ganamos solos. Individualmente ahora tenemos mejor. Ahí está el próximo técnico de Alianza. Sí, sí, sí. Pablo Bengochea. Y esta es la de ahora, pues no, la última. La victoria por 1 a 0 con el... Ah, acá. Pariendo ganamos acá. No, este es el amistoso, Gonzalo. Este es el amistoso en Lima que gana... Que Perú le da... Este es Víctor Genes. Le da la vuelta. Víctor Genes, claro. Lo empata Perú y Paraguay lo termina ganando. Este equipo es justamente el que dirigía Bengochea. Este gol de Roque Santa Cruz. Y aquí aparece con dos goles. Carlos Agüez. Viene Santa Cruz también juega este partido, ¿no? Santa Cruz, jugador de la Olimpia, lastimado también, ojo. Lastimado también. Lastimado, pero lo hemos convocado. Para variar, pues mira. Hay un Benítez en el Café en México. Sí, Benítez. Es bueno. Claro, claro. Y ahí está, Carlos Azquez a la cancha. De volante, de volante. Exactamente. Tendría que estar jugando. Sí. Mira, 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 mira. Una pautín, dice ese jugador. Tiene todo. Tiene todo, ¿no? Un gran jugador. Lástima que en Alemania no ha tenido la posibilidad de sentarse en el puesto. Son racistas, ¿no? Son racistas, ¿no? Sí, porque cuando le venía la oportunidad, ponían un chivolo siempre de 21, 22 años que era de la cantera. Hitler de la gran puta. Estamos al aire, ¿no? No importa. No, mete, no mete este asco, ¿no? Paco tiene un caño, tiene buen fútbol. ¿Qué está el goleazo? Ramón, los dos. Ramón, los machos. Ya, ya pasa nada. A ver. Paco, de nuevo, Ramón. ¿Para ti es volante o es agero central? A mí me gusta, en los dos puestos. En los dos puestos. De volante es mejor. De volante tiene llegada y tiene gol, ¿no? En presencia. Así es. Así es. ¿Sería una buena dupla Asquez-Renato Tapia? Sí, ¿no? Claro, claro. Pero tienen marca y tienen fútbol. A Jordi. Roja para los... Roja para los... Para el principal. Ah, ¿por lo que hace? A ver. ¿Qué, por hacer eso no más el pifo? No, no. Para ahora, sí, después lo... ¿Ves? Ah, sí. Sí. No, no. No, pero un micro. Lo sacan volando. Sí, pues no creo que lo... Se lo está contiando como siempre. Está lesionado ahora el tobillo. Sí, se lastimó el tobillo. Y esta es la última, pues, ¿no? Este es el partido... Claro, con el Pelado Díaz. Dos grandes delanteros, ¿no? Sí. El Pelado Díaz era genial, ¿no? Mejor que no. Mejor. La rompió el Inter y tal, ¿no? Crack. Un crack, un crack. Es americano. Lo peor que le pudo pasar a Ramón Díaz es que... Que sea contemporáneo con Maradona, ¿no? El Mundial le jugaron los dos. Pero se tenía bronca. Se pelearon, ¿no? Se tenía bronca a Ramón Díaz. Se pelearon. En el Mundial del Top World. Claro, cuando era chivor, el juvenil campeón. La rompieron los dos. El baile el Totó. El baile el Totó. Pero mira la potencia de disparos, por ejemplo. En este capítulo no hemos visto cosas fatigas, ¿sabes? Los Cuatro Fantásticos de González. Y el baile el Totó, hermano. El Totó. El feo negro. Qué cosita para arrepentirse, ¿no? El Totó negro, feo. Bueno, bueno. Está en ese momento que ganamos, era lindo, Ramón. Espectacular, espectacular. Ganábamos 1-0 ese día sin saber leer ni escribir. Ganamos a Paraguay. Pero jugándole bien acá, jugábamos... Y ellos allá. Y ellos allá. Nunca en la historia marcamos... Ahora, ¿cuánto incluye saber que en la tabla tienes 11 puntos y si ganas en Asunción? A Sergio. Algo anímico hay. Lógico, porque motiva, ¿no? Algo anímico. ¿Cómo no te vas a motivar? De hecho. Es como un buen momento para reconciliarse. Ya, muchacho, ya. Nos metimos demasiadas, ¿no? No, hermano. Ya, hermano. Ya acumulamos muchos errores. Eric. Ok, listo. ¿Necesitamos...? Está ambicio. Está ambicio. Estás con hambre y en la pista te encuentras una moneda de 5 soles. Sí. O sea, ya tiene para comer algo, ¿sí o no? Aunque sea un plátano con pan, ¿sí o no? Tiene que ir. El tema es que el equipo demuestre trabajo, ¿no? Ok. Regresamos después de esto.